Hola amigos, aquí estamos por fin cortando maderita con la sierra que nos hemos ido fabricando. Aquí se pueden ver las pequeñas muestras de lo que estoy haciendo. Y la máquina la verdad que está cortando bastante bien. La máquina que tenemos aquí es 9,75 y aquí tenemos los 10 milímetros. Tienen más o menos de 5 decimos. Ya mayor precisión no se le puede dar con las herramientas que estoy usando. Como se ve esto está hecho a base de madera. Tiene aquí dos guías. Tiene esta guía larga aquí. El tope es la que sube. El tope es la mesa. Tenemos este útil que está aquí que nos está dando los 10 milímetros. Esto está escuadra completamente o casi casi. La máquina está andando ahora mismo como se puede ver. Le he puesto unas protecciones para que el disco no vaya a salir por atrás y te corte un dedito. Y vamos a hacer una prueba para que veáis lo bien que está trabajando. La máquina está aquí y ya está llena de cerrín. Lo que se puede ver es una protección para evitar un despiste que te dé el disco por abajo. Ahí está la polea. El motor que está en la batería. El suelo también. Es que espeso. Y hay un poco de faena hecha por aquí también. Concretamente la estoy usando para hacer unas cormenas. Y en este momento estoy cortando estos palitos para hacer los semimarcos. Para eso es la... Aquí tengo una colmenita tipo guarre se llama. Reinventó el mini guarre. En francés. Y me ha gustado la forma en que la hecha. Como veis, corta de cuatro cajones y el techo. Y vamos a cortar este palito. Era como... Como es lógico, debo la cámara y voy a hacer lo que se pueda. En el momento en que hay que cortar, corta la mitad de la película. Ahí lo estamos dejando. Lo tengo que dejar porque no puedo meter las manos. Venga, hasta luego.